Pues es una noticia muy importante para la región norte del estado, específicamente para Piedras Negras, como ustedes saben, que permitirá que miles de mujeres de la región norte, de la región 5 Malanteables, de Guerrero, Hidalgo, cambien su historia de vida. ¿Qué implica esto? Que, bueno, pues transiten en muchos cientos de casos en donde viven una situación de violencia en el ámbito familiar a una situación donde tengan una vida libre de violencia. Acceden a educación, acceden a servicios de salud, a empleo, a servicios, muchos otros como son orientación, presentación de denuncias directamente en los centros de justicia. Es un lugar donde las mujeres serán escuchadas, es un lugar donde las mujeres podrán construir una nueva historia de vida para ellas, sus hijas e hijos. La mujer por su pareja, expareja, en muchos casos son violentadas de muchas formas, violencia física, psicológica, económica, cuando no se da manutención a los hijos. Y bueno, hoy los patrones que se repiten de una sociedad a otra se rompen mediante una atención adecuada.